Bueno, yo no sé cuál es el afán del Partido Comunista Chino de depurar de una u otra manera la población, no solamente en China, sino también en el mundo. Vimos cómo el virus chino pues inundó a todo el mundo y pues son muchísimos los decesos de personas. Pero ahora en sus mismas ciudades están haciendo algo aterrador, algo increíble, algo que diría usted, pero ¿de dónde carajos se inventaron esto? Resulta que en una ciudad china que se llama Zhengzhou, que queda en la parte central de China, se registró una caída de lluvias inusual, dicen las autoridades chinas. Inusual, es decir, que no es normal, inusual, que no es normal para una ciudad central en China. Dicen los medios de comunicación chino que la caída de agua en menos de media hora superó la caída de agua de todo el año. Es decir, que en media hora la ciudad recibió las lluvias torrenciales que debió haber recibido durante todo el año. No sé si me hice entender, ojalá que sí. Las autoridades de ENAN, que es, digamos, el departamento o el estado, dijeron que 189 personas murieron a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra, 54 en derrumbes de casa y 39 en áreas subterráneas como sótanos o garajes, incluyendo los de la línea 5 del metro de la ciudad. De el 20 de julio a hoy han aumentado en 3 por 3 la cantidad de muertos. Es decir, el 20 de julio supuestamente eran 99 muertos y ya hoy son 302 fallecidos. No obstante, dado el historial de esconder o manipular la información de los funcionarios del Partido Comunista Chino para evitar manchar su imagen, la cifra verdadera podría ser mayor a la informada, especialmente considerando que las declaraciones fueron hechas por un medio vocero del Partido Comunista Chino. Las inundaciones también causaron daños en ciudades vecinas de Hebi, Añiang, Xiangyang, donde también se registraron lluvias inusualmente intensas. Videos subidos a las redes sociales muestran el devastador impacto de las inundaciones. La corriente del agua y el desplazamiento de tierra se llevan los autos como si fueran de papel, la gente en el metro con el agua hasta el cuello. Cuando el nivel de agua bajó, cuentan testigos, aparecieron los cuerpos de las personas en las calles, los autos quedaron apilados, más de 250.000 hectáreas de cultivos fueron destruidas y se estima que las pérdidas materiales aumentan a los 14.000 millones de dólares. Sin embargo, en redes sociales ha venido circulando este tipo de imágenes donde hablan que no pudo haber sido la lluvia la que arrastró con toda la ciudad, sino que fue agua liberada de la represa la que causó el desastre. Vamos a ver lo siguiente. Esta es la imagen en determinadas horas que se ve como a las 13.40 comenzaron las lluvias, a las 14.20 ya estaba inundado absolutamente todo y a las 17.00 ya no se veían los automóviles, estaban totalmente llenos de agua. Increíble esto, increíble. Las autoridades comunistas publicaron el aviso un día después, el 21 de julio, y los medios voceros del PCH se encargaron de inundar las noticias locales de cuán próspera es la ciudad de Xinjiang, una típica estrategia para desviar la atención de los problemas. El comunicado se publicó en la cuenta oficial del Departamento de Propaganda China a la una de la madrugada del 21 de junio. Y dice lo siguiente, debido a las recientes lluvias en la zona, además de una gran cantidad de aguas, el embalse de Xinjiang estaba en peligro. Como resultado, el embalse comenzó a descargar agua a las 10.30 horas del 20 de julio y a las 21.34 el nivel de agua era de 130.54 metros, unos 70 centímetros menos que el nivel más alto del día. Es decir, que al parecer sí soltaron el agua del embalse que está en esta ciudad. La secuencia deja ver, el autor explica que es imposible que en solo media hora la ciudad haya quedado casi cubierta por la lluvia, que en su momento pico fue de apenas 20 centímetros. Increíble lo que pasó en China. Son más de 300 personas las que fallecieron allí. Vamos a ver qué ocurre. Nos vemos en el próximo video. Déjame en tu comentario qué opinas. Gracias por estar acá y chao.